La casa de Perro tiene aire acondicionado. ¿Cuánto valdrá eso? Dice, valdrá como un millón de pesos. Y todo esto que hacen es grotesco, es una menjilla. Mientras en México se hacen públicos sus carros de lujos y mansiones, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se encuentra en Ginebra, Suiza. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió este martes imágenes sobre la residencia de Alito en Lomas del Castillo, Campeche. La casa del actual dirigente nacional del PRI, cateada el lunes 4 de julio, tiene cancha de fútbol, dos piscinas, bares, obras de arte y hasta un boliche. El perro, pues la casa del perro tiene aire acondicionado. Es insultante, él se da el lujo de construirse en la cara de todos como una bofetada, una mansión de magnate que no lo tienen ni siquiera los jeques árabes. La casa de muñecas es más grande que la casa de Claudia Sheinbaum. También presentó imágenes del Lamborghini, que supuestamente es propiedad de Alejandro Moreno. ¿Cuánto valdrá eso? Dice, valdrá como un millón de pesos. Un millón, papito, vale como 12 millones de pesos. Es un Lamborghini, ¿no? Entonces, pero para que se vea bonito el muchacho, ¿no? Esas son fotos viejas porque ya no estaba el coche en la casa, pero eso era lo que le gustaba a él, presumir un muchacho que le digo, no sé por qué le entró esa arrogancia, esa obsesión por el dinero, ese apego al poder, además. Ante las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Álito Moreno negó haber huido del país y dijo estar en Suiza para denunciar persecución por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto que hacen es grotesco, es una mentira, todo esto que han sacado es una mentira. Porque hay versiones de que ya no regresarás a México. Claro que no, yo soy un agente de convicción, de voluntad, de trabajo, de compromiso, amo mi país. Y primero muerto antes de echarme para atrás y no defender la democracia. No me van a asustar, no me van a echar para atrás, yo sigo siempre firme hacia adelante porque tenemos principios y valores democráticos, porque vamos a defender a las y los mexicanos. Yo estaré de regreso la siguiente semana porque tengo una agenda muy importante.